Vamos a comenzar. Hola, muy buena tarde a todas, a todos los que nos están acompañando el día de hoy desde la plataforma de Zoom y en Facebook. Queremos decirles, pues bueno, a las personas que tenemos ahora en la costa, en Colima, Michoacán, Jalisco, que ahorita está pegando ya el huracán, que al principio era tormenta tropical y bueno, en esos momentos ya se está convirtiendo más fuerte. Entonces, ojalá que estén muy bien en sus casas, que no esté pasando nada que podamos lamentar en el corto plazo. Y bueno, decirles que por alguna circunstancia nuestra transmisión se corte o algo por algún tema que no podamos controlar, como la luz o que el aire se nos descontrole, el internet o algo, vamos a estar dentro de la plataforma de Zoom. Por favor, si alguien ve en Facebook que se nos está entrando y saliendo la transmisión, por favor, únase a nuestra reunión de Zoom. Vamos a publicar el enlace por cualquier cosa que suceda y si no, pues no, seguimos en esta fase. Y el día de hoy tenemos una charla que recordarán todo este mes, estamos hablando del tema del desarrollo sustentable. Pero parte importante de este tema del desarrollo sustentable es todo el esquema de participación ciudadana. La ciudadanía a través de colectivos o asociaciones civiles trabaja este tema del desarrollo y son los que están directamente comprometidos en estos aspectos. Y pensando en eso, invitamos a Daniela del Carmen López Rodríguez, que aparte de ser una hermosa abogada, es una amiga muy, muy querida por todos nosotros, es parte de la mesa directiva de Ecologízate al 100, es abogada, ha ingresado a la Universidad Autónoma de Nayarit. Y bueno, ella ha tenido experiencia en este tema de las actividades de Ecologízate, forma parte de nuestro equipo de trabajo, pero también desde esta versión legal ha estado trabajando temas muy interesantes. Hace tiempo trabajó para el Ministerio Público y se enteró ahí también de varias cositas muy, muy padres, porque en este tema de las capacitaciones de la legislación para todos los jueces y abogados, la legislación ambiental no siempre es como un área muy robusta, ni tampoco tenemos muchos expertos. Y eso siempre ha sido como esta tendencia que Dani tiene siempre de curiosidad. Actualmente colabora con Arreola Consultores Legales en Zapopan, Jalisco. Y Dani, pues ahora desde esta zona, desde esta zona metropolitana, Jalisco, Guadalajara, Zapopan, que es toda esta relación muy importante y fuerte de problemáticas ambientales, también ha estado trabajando todo este tema de las constituciones legales. Y precisamente eso es lo que ahora nos va a conversar, como esta versión charla-taller, de cómo hacerle cuando nosotros queremos dar el paso siguiente de primero somos un colectivo, un grupo muy dinámico que queremos hacer algo por el medio ambiente y que cuando queremos bajar un proyecto, pues resulta que te dicen no, necesitas estar constituido legalmente. Y en esta parte es donde Daniela nos va a apoyar para decirnos qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, no hay que sufrir en el intento, o si vamos a sufrir, pues mínimo saber cómo sufrir para ya no preocuparnos como demás. Y el día de hoy, por favor, a quien nos esté escuchando, vayan dejando sus preguntas y sus intervenciones para que podamos en conjunto estarlas respondiendo con este diálogo de la experiencia que tenemos nosotros constituidos y ella desde la parte notarial cómo es que se debe de hacer. Entonces, bienvenida Dani, estamos muy contentos de tenerte acá de visita en estas charlas. Ahora la virtualidad nos acerca mucho, entonces eso nos da mucho gusto. Estamos aquí listos para escucharte y aquí vamos. Muy bien, hola, me da mucho gusto verlos, aunque sea a la distancia. Bueno, como ya lo dijo Paola, yo trabajo en este tema más enfocado como en lo notarial, ahorita por el momento, entonces les voy a explicar más o menos qué es una asociación civil o más o menos cómo constituirla. Es importante que se tengan que acercar a un notario especialista en el tema, porque no precisamente todos los notarios especializan en este tema y no tienen como esta noción para podernos explicar cómo hacerle, qué tantas cosas tenemos que hacer, porque muchas veces se pueden cometer errores que no sea el momento de sacar la cluny, que les voy a explicar más adelante cómo sacarla o para ser donatario autorizado, que también más adelante se va a hablar, pues siempre nos terminan diciendo, no, entonces tenemos que volver a hacer, es tener que protocolizar, tener que hacer ajustes en nuestra acta para poder hacer todo ese tipo de cosas. Y bueno, ahorita les voy a compartir la presentación. Bueno, ¿cómo constituir una asociación civil? Una asociación civil o una AC, como es conocida, es una reunión voluntaria de varios individuos, que les llaman asociados. Esta de manera que no sea enteramente transitoria y es para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley. Y estas no necesariamente tienen que tener un carácter preponderadamente económico. ¿Qué quiere decir? Que no son asociaciones que su fin como tal es lo económico, es ayudar a la sociedad. Bueno, el código civil, les puse un ejemplo de varios, este, en qué artículos se encuentran en tanto Jalisco, Baja California, Nayarit, y en el federal, dice exactamente lo mismo lo que es una asociación, que es cuando varios individuos convieren en reunirse de manera que no sea enteramente transitoria para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no contenga carácter preponderadamente económico. Aquí es cuando se constituye una asociación. Hay un pequeño cambio en el artículo en Jalisco, que en lugar de individuos dice personas, pero dice exactamente lo mismo. Es importante recargar que en México hay más de 44 mil asociaciones que prestan un servicio social sin fines de lucro. Se oye una cantidad muy grande, pero la verdad es que no llegan a todos los rincones del país y no son suficientes. ¿Por qué? Por algún miedo de que, de la, ¿cómo decirlo? Por miedo a lo legal, por miedo a formalizar, los organismos no llegan a este paso. Por eso, o el desconocimiento de las personas. Por eso debemos saber que para entrarnos en el tema, sí se tiene que tener cierto conocimiento para poder permitir un mejor desarrollo del mismo. Se recomienda siempre estar empapado de temas que obviamente no a muchas personas les encantan. En lo personal, a mí a veces tampoco me encantan mucho esos temas. Pero si te tomas un tiempo y buscas las fuentes adecuadas, estas se pueden encontrar, se puede encontrar muchísimo material y es de gran ayuda. También hay que tomar en cuenta las principales consideraciones que debemos tener para constituir o formalizar el proyecto. Estos son que tienes que conocer el proceso de constitución, que se va de la mano con el notario público, te tienes que empapar de las responsabilidades fiscales y contables que se deban cumplir. También debes informarte de fuentes de financiamiento, que son estos como los apoyos, los concursos y demás, con los cuales tu asociación puede generar algún tipo de dinero, se podría decir. Y el proceso administrativo de cómo organizar a tu equipo. Esto no solamente es en lo legal, sino también en lo organizacional. A lo largo de los años, el gobierno mexicano ha buscado maneras adecuadas para regular su funcionamiento y también que estas asociaciones tengan como una seguridad jurídica como tal. Ahora, les voy a explicar más o menos el paso a paso para constituir esta asociación. Se tiene que decidir el nombre de tu organización. Es importante que se termine el nombre, ya que con este nombre se va a conocer legalmente a la asociación. Este nombre todo el mundo lo va a conocer y para esto el notario te va a decir que escojas tres nombres. Siempre tienes que tener en mente tres posibles nombres para tu asociación. Esto es porque se registra ante el MOA, en el portal del gobierno federal, y este es para que no se haya duplicidad de nombres. Sí, no hay duplicidad de nombres como tal. Ahora, y esto viene para el registro del nombre de tu asociación. Este se registra ante la Secretaría de Economía y ya que está registrado, ya que se te autorizó alguno de tus tres nombres, se tiene 70 días para realizar y protocolizar tu acta constitutiva. Ya que si no, si te pasas de esos 60 días de que se autorizó tu nombre, ese nombre queda disponible. Y queda disponible para todo el mundo y puede ser que dentro de esos 60 días, no sé, en el día 61, una asociación decidió el mismo nombre que tú se le va a otorgar a esa asociación. Este paso lo va a realizar el notario, pero sí es importante darle, estar dentro de ese periodo de los 60 días. Tienes que decidir tu objeto social. El objeto social de tu organización debe ser lo suficientemente conciso, preciso y flexible. Esto se tiene que dar las actividades específicas de tu asociación. Como sabemos, las asociaciones civiles pueden ser educativas, ecológicas, y creo que sí tiene que ver algo así como de las etnias. En este puedes definir si quieres que tu asociación sea donataria o no. Este paso puede ser el más complejo para poder decidir si puede ser donataria o no. Pero aquí es cuando siempre se tiene que acercarse a un especialista como tal. De igual manera, en el SAT, en el portal del SAT, en las actividades señaladas en la miscelánea fiscal, ahí vienen establecidos qué sociedades y cómo las sociedades pueden ser donatarias autorizadas. Y eso también lo tienen que ver, al igual que también pueden estipular en su objetivo social cuál es la tributación fiscal. Tienes que decidir los miembros de la organización. Hay tres muy importantes que sí o sí tienen que estar establecidos en tu acta constitutiva, los cuales son el presidente, el tesorero y el secretario. Eso es sí o sí. Pero también puedes escoger tanto socios, afiliados y equipos operativos. Pero en sí, los más importantes de los miembros de la organización, como ya lo mencioné, es presidente, secretario y tesorero. Tienes que establecer los órganos de gobierno. Son las personalidades que serán responsables de seguir los lineamientos jurídicos de tu asociación. Ya sea un consejo directivo, la presidencia, tesorería, voluntariado, entre otros. Tienes que designar al representante legal. Se tiene que definir adecuadamente las responsabilidades legales de todas y cada una personas de la organización. Esto va a ayudar a deslindar responsabilidades y enfocar los esfuerzos de cada integrante en sus actividades específicamente. El representante legal es pieza clave para el desarrollo de la sociedad, de la asociación. Yo recomendaría que fuera una persona especializada en leyes o que sabe del tema como tal para poderlo designar como un representante legal. Es importante también porque este es el que va a dar la cara ante trámites legales y en autoridades fiscales como judiciales. Tienen que elaborar los estatutos. Los estatutos son una parte fundamental de la organización. Es el documento legal que dicta y esclarece las actividades de la organización, así como determina las responsabilidades de todos. La correcta redacción de este documento es fundamental para obtener la CLUNI, que es clave única de inscripción y poder ser donataria autorizada. Hay un machote en el portal del SAT donde te va a ayudar a redactarlos acorde a las necesidades de tu... acorde a tus necesidades. Aquí se vuelve a recomendar que se acerquen a un especialista como tal, lo vuelvo a decir, porque si es importante, porque si no se cumple con toda esa tramitología, se puede gastar de más ante el notario para poder obtener lo que se espera con la CLUNI y con los donatarios autorizados. Ya que tienes tus estatutos, se tiene que protocolizar. Esto es igual ante notario. Igual, si ustedes conocen algún notario, se pueden acercar a ellos o el mismo notario les puede ayudar a encontrar alguien especialista o bien puedes buscar en internet la lista de notarios depende de tu entidad porque hay un padrón de federatarios filtrados por cada entidad federativa. inscribe el acta ante el registro público. Este registro se permite hacer pública la constitución. Aquí ya al registrarla el registro es casi ya el último paso en el acta constitutiva. Ya teniéndola en el registro ya tú se podría decir que tu asociación ya está legalmente constituida. y también esto es indispensable porque presentando tu acta ya puedes obtener tanto la cruni como la autorización de donatario. Para tramitar el RFC tienes 30 días después de haber protocolizado tu acta para poder realizar este trámite ante el SAT. Muchas veces el acta aún no se te entrega el acta original o registrada. Entonces ahí es cuando te otorga el notario una copia certificada con una leyenda que dice que tu acta aún se encuentra en registro. Eso te va a ayudar a que el SAT sepa que tu acta aún sigue estando en el proceso de registro pero ya está constituida. tienes que definir tu estrategia de financiamiento. Esta depende de la redacción de tus estatutos así como de la cantidad de trámites que tendrás que realizar para obtener los registros correspondientes. Los registros correspondientes para ser donatario autorizado. Existen diferentes fuentes de financiamiento. Estos pueden ser fondos federales, extranjeros, el autofinanciamiento, la recepción de donativos, premios de concursos y hasta plataformas de fondeo colectivo. Y la obtención de la CLUNI. La CLUNI es la clave única de inscripción y este es un registro requisito indispensable. Este es para la adquisición de fondos estatales y federales y esta se puede realizar en el portal de corresponsabilidad.gov.mx y es un trámite meramente en línea y ahora es convertirte en donataria autorizada. Este paso lleva un tiempo, es aproximadamente seis meses, debes de tener aproximadamente seis meses de actividad. Es importante considerar que el trámite puede durar algunos meses y requiere de precisión en el ingreso de la documentación adecuada. Este es durante la solicitud se tiene que llevar la documentación adecuada y puede culminar en varios meses de espera con el estatus declinada. Podrás encontrar más información sobre el trámite en el portal del SAT y esos son como los puntos más importantes. También se puede elaborar un reglamento que se determine las responsabilidades tanto de él y las sanciones para el incumplimiento de tratados generados por la organización. También se puede definir políticas institucionales que podrás determinar que los integrantes de la que estas pueden determinar a los integrantes de la organización como por ejemplo que sean pertenecientes a etnias algunas etnias algún sector social o algún rasgo cultural y las asociaciones toda sociedad ya sea asociación o alguna sociedad está obligada bajo la ley de sociedades a mantener por lo menos una asamblea anual estas asambleas son donde se llegan acuerdos dentro de la sociedad se puede haber cambios pues se puede agregar personas puede en fin se pueden hacer cambios y esta acta por lo menos se debe contar con el 25% de los agremiados y se debe de protocolizar ante notario público para que esto sea válida no no se tiene que escatimar en atenderlos a detalles cada uno de los pasos de los que se está hablando de los que se habló anteriormente cada uno de ellos requiere de atención y es importante que se puedan mantener informados se pueden mantener informados en fuentes de información como lo es indesol corresponsabilidad y cedesol y esto sea por cualquier cambio que se pueda ocurrir y bueno este esto es por mi parte todo si tienen alguna duda estoy abierta a este alguna duda sugerencia o comentario ok Dani puedes ampliar un poco el tema por ejemplo de los costos sé que tiene mucho que ver en qué entidad federativa nos encontremos pero por ejemplo si regresas un poco a tu misma presentación por ejemplo tiene un costo hacer el trámite el inicial el del nombre el de relaciones exteriores o más o menos cuál puede ser como este rango de valores entre lo que puede la asociación o el colectivo hacer de ahorro para antes de iniciar esta protocolización digo por los días que viene que te va como rigiendo en estos plazos no permite mira aproximadamente perdón este sal protocolizarla sale entre dos mil doscientos ochenta y un pesos pero esto puede subir entre siete mil eso puede subir depende del notario como tal los procesos tanto de como como te podría decir la mayoría de los procesos son gratis como el registro del nombre pero ya esos dentro depende del notario lo que te cobre ya él está cubriendo todo ese tipo de costos igual ok entonces es como que en volumen el notario te va a cobrar como por todo este proceso que tú requieres así es bueno por eso es importante lo que Daniela mencionaba al inicio de acercarse a una asociación civil o sea a un notario para que pueda ayudar en esta especialización Abraham Espinosa dice mencionó sobre los seis meses de actividad para que otorguen la cluny en esos seis meses tiene que ser ya constituida la asociación civil o cuentan las actividades hechas antes y ser asociación civil constituida legalmente como un colectivo no era la función de la cluny era para ser donatoria autorizada y este se podría decir que si ya que está este como ya que está constituida la asociación y de hecho para ser donatario autorizado se puede llevar hasta un año porque son los seis meses de actividad más los seis meses que ellos pueden tardar en contestarte si sí o si no ok bueno ya dice que gracias creo que este tema de los seis meses puede como incurrir como en muchas dudas pero es también el normalmente los colectivos en esta organización ya llevan mucho tiempo más unidos entonces a partir de que se hace el acta constitutiva y que se comienzan a hacer los trámites así como te das cuenta dices bueno en Hacienda son 30 días a partir de tu constitución legal o sea habrá pasos en donde pues a lo mejor si te llevas los seis meses para antes de pedir la donataria no no precisamente que apenas te uniste como equipo para hacer las actividades a ver aquí tengo otra pregunta bueno tienes a Marifer López dice que felicidades bueno esto creo que ya lo hemos respondido dice ¿cuánto tiempo tarda desde que inicia el trámite el trámite completo para la constitución se puede llevar entre yo creo que cuando muchos son unos tres meses de todo trámite de entre entre hacer este el decidir el objeto los estatutos y registrarla obtener el RFC y demás son como entre tres meses más o menos ok también aquí preguntan ¿cuáles son los trámites que necesito empezar para poder comenzar a tener actividad en mi asociación? no sé a ver dice ¿cuáles son los trámites que necesito empezar para poder tener actividad en mi asociación? Marifer puede ser como más específica en tu pregunta probablemente quiero pensar que está pidiendo ¿cuál puede ser como este tiempo en donde ya puede firmar documentos legales o cuando ya tiene por fin una representación legal? una vez ya registrada la escritura ya se puede una vez registrada ya la protocolización de toda el acta constitutiva ya se puede realizar más o menos a lo que ella se refiere ya ahorita acaba de poner y también una vez registrada ya se empieza a contar el tiempo de actividad de la asociación entonces ya eso sí les ayuda un poco más porque es el registro más los 30 días para el RFC entonces podríamos omitir esos 30 días y ya se empieza a contar como una como ya que la asociación ya está en actividad y ya se pueden firmar los documentos como asociación ok Elena Silva García pregunta ¿cuáles son los beneficios de ser donatario autorizado y se puede ser asociación civil sin tener la CLUNI? pues la CLUNI es para pues las actividades como como te podría decir es como para obtener recursos de cierto tipo de concursos o proyectos que tengan cierto tipo de empresas o secretarías entonces yo no recomendaría que sea asociación sin CLUNI ¿por qué? porque no obtendrías ese tipo de recursos y los beneficios de ser donatario es que puedes recibir donaciones dentro de tu asociación entonces si es que quieres recibir asociaciones que digas donaciones pues es cuando te puedes pues te puedes constituir como donatario autorizado el proceso de donatario autorizado muchas veces este va consigo otra serie de documentos que tienes que entregar ahorita este no no abundó mucho Dani en eso pero es una serie de requisitos que de inicio te piden como toda tu tu representación legal que tengas todo este protocolo del cual ya dijo Dani todos estos pasos de los cuales dijo Dani te los pide como para saber que realmente eres una asociación civil que está haciendo un trabajo que no tiene que ver con una empresa las donatarias es para que tú puedas recibir donativos de particulares y que tú les puedas entregar un recibo como de honorarios y que con eso este no un recibo que sea deducible de impuestos para ellos y que eso le permita a las personas o a las empresas este tener algunos beneficios fiscales pero el cluni favorece mucho que tengas como tu historia legal dentro de la federación bueno en México dentro de estas entidades que te dan apoyos y que te van como checando y revisando tus informes para tener como un seguimiento de lo que haces como actividad entonces si tiene ciertos beneficios ser donataria aunque pues bueno los tiene aún más estar legalmente registrado preguntan hola muchas veces me han preguntado qué ventajas se puede tener como colectivo al formalizarse como una asociación civil pues las ventajas son se escucha raro es que como que te mueves y se va un poco la voz pero ya perdón son los nervios tranquila ya pasó no pues es que en sí lo que te puede ayudar es poder entrar en ciertos recursos que te puede ofrecer tanto el gobierno federal como organizaciones extranjeras y demás porque no siempre si no estás constituido como tal no te dan ese apoyo porque no creen que puedas estar trabajando entonces ya tú mostrar tus papeles se podría decir pues ya ellos ya les da una certeza de que si estás trabajando si estás haciendo las cosas entonces ya te pueden ofrecer ese tipo de recursos recordemos también que este esquema de seguimiento a las asociaciones civiles es realmente nuevo hacía años atrás había agrupaciones que se se hicían en un día desaparecían en cuanto recibían una serie de recursos y después desaparecían y no podías darle seguimiento ni a las personas ni que hicieron con el dinero en base en base a todo eso para poder tener esta regulación fue que empieza a aparecer todos estos recursos como el cluni para tener como este listado oficial de personas que son morales o estas asociaciones para que pudieran tener un mejor trabajo entonces si hay una asociación que es no sé de Estados Unidos o de Canadá normalmente se basa en este listado que tiene en el cluni en el país para poder decir que tiene esta asociación está legalmente constituida que va al día con sus informes y que se puede confiar en ella otra pregunta que hacen Dani es que tan complicados tienen que ser o que tan largos o cortos los objetivos de la asociación el objetivo bueno mira con que sea claro como lo dimensioné con que sea claro preciso y flexible con eso no importa si son largos o cortos simplemente que se tiene que tener en claro qué es lo que hace esa asociación ¿hay un límite de espacio para decir las actividades que hace una asociación? no no hay ningún límite ok en estos temas de las de las asociaciones civiles muchas veces complica a toda la asamblea o todo el grupo de la asociación definir cuáles son sus sus objetos sociales hay una clasificación de los objetos sociales como por ejemplo en cuáles entran los de salud en cuáles entran actividades científicas las actividades ambientales mira una asociación tiene un enfoque como tal entonces no hay en sí una clasificación como tal no hay simplemente es 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 como por lógica enfocarte pues ver más o menos como el enfoque que tiene tu asociación y ya ok perfecto este y bueno en esta parte de la experiencia que han tenido en la constitución de estos espacios que sucede si a una asociación civil se constituye queda en el padrón del registro público de la propiedad pero por alguna otra cosa no deciden o no no se van a hacer lo de hacienda no hacen lo del cluni pasa algo para estas agrupaciones legalmente pues legalmente como tal alguna sanción no pero este lo que sí es como ya lo he mencionado no pueden adquirir a los al recurso o a los concursos como tal entonces está ahí constituida pero pues en sí no es no no va a aportar nada como tal ya que no tiene este una representación ante el SAT no tiene una validez como tal o sea solamente ya está ahí o sea sí tiene aparto el nombre como quien dice sólo está ocupando un espacio que no podría ocupar otra persona referente al nombre pero no tiene una validez como tal ok en estos temas de las asambleas que decías que podían ser una vez al año hay hay un costo para protocolizar sólo el acta de esta asamblea sí 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 hay un costo y eso es aquí en Jalisco está en 656 el costo la pura protocolización y también estas se tienen que registrar como tal se tienen que registrar todas las actas de asamblea que surjan o solamente cuando hay cambios más relevantes de de la agrupación solamente cuando hay cambios en el organismo es cuando se tienen que registrar ok o en el objetivo ah ok ok perfecto entonces bueno vamos a a ver existe algún tope pregunta Abraham que si existe algún tope financiero que puedan recibir las las agrupaciones varía mucho pero en sí no hay algún si hay un tope pero no está como totalmente definido es que depende de la asociación algunas pueden recibir más algunas pueden recibir menos ok este bueno algunas de las personas que tenemos aquí en zoom tienen alguna asociación algún colectivo como para que puedan platicarnos un poco de la experiencia y poder saber cómo podemos apoyar por ejemplo Abraham Abraham Espinosa que ha estado con muchas dudas no sé si puedes abrir tu micrófono para escuchar si tienes como esta intención de formalizar o protocolizar bueno vamos a ver si Abraham se avienta ok Nicole Calderón para poder tener algunas de las preguntas que puedan surgir como experiencia hay un número mínimo de personas para constituir una asociación por ejemplo se puede constituir con dos o tres personas o sea más bien las tres personas que se piden como necesariamente como ya lo mencioné legalmente tienen que estar esas tres personas entonces yo creo que si cuentas con esas tres personas ya puedes formalizar tu asociación o igual también se puede con dos personas ok pero bueno haría falta el tesorero bueno Dani se refiere a la mesa directiva pues que va a ser como este órgano de control al interior de la asociación para que pueda ejercer mejor como las labores de trabajo y colaboración bueno en este tema que es particularmente el de temas ambientales es a veces muy complejo poder determinar hasta dónde puede uno llegar hay también en este tema del tope financiero hay algún esquema de bienes o qué sucede cuando una asociación decide pues ya no unirse ya no estar este asociados o sea que decide separarse se tiene que volver a protocolizar se tiene que hacer algo para dar de baja a una asociación tiene que hacer un acta de asamblea como tal y ahí es cuando ellos dentro de sus los pasos del acta ahí deciden disolver la asociación y esa también se tiene que protocolizar hasta ese momento es cuando ya legalmente desaparece esa agrupación así se se da la protocolización se da un aviso a Secretaría de Economía y Secretaría de Economía da de baja a esa asociación y el nombre vuelve a estar como en en el mercado o ya no sí porque se supone que la asociación está dejando de funcionar ya no existe tanto legalmente como para economía entonces pues este ya está libre eso sí está interesante una persona puede una persona puede ser parte de la mesa directiva de varias asociaciones sí claro eso eso sí no hay un límite por persona de que si ya estás en una asociación ya no puedes estar en otra no o sea hay personas que están en tres cuatro asociaciones y son parte de la mesa directiva así que no no hay algún límite de asociaciones por persona pero el representante legal sí no tampoco ah caray ok bueno da mucha habilidad que diga a eso te refieres con flexible sí cuando cuando hablas de los del objeto social en que entra en la flexibilidad más bien la flexibilidad es como el entendimiento y también pues sí también te podría decir que es eso de que varias personas pueden estar dentro este en el número de actividades más que nada ok perfecto mira dice Abraham que si quiere hablar un poco a ver tienes que abrir tu micrófono Abraham Espinosa bienvenido buena tarde hola buenas tardes este muy este importante el tema no que están tratando me surgió una duda con con lo que acaba de comentar este bueno al menos le hablo desde Chiapas el tema que hemos trabajado aquí con un colectivo de compañeros este va enfocado más a a en el tema agrario no entonces hay algunos compañeros que que pertenecen a alguna asociación civil este y son agremiados y qué pasa por ejemplo cuando se quieren agremiar a otra asociación pero están agremiados en la otra pues que ya le otorgaron alguna credencial o algún folio no sé ahí sobre sobre lo que acaba de comentar hace rato no en ese tenor mira este en sí no sé cómo sea la legislación de Chiapas porque muchas veces las asociaciones civiles se rigen con el código civil de la entidad pero este aquí por aquí en Jalisco y en Nayarit que son en los lugares donde más he estudiado este tema y en el federal no te dice no te no tienes ningún problema en estar agremiado a una y estar agremiado a otra o sea puedes estar en las dos no sé si no sé cómo se te falla pero al menos así tanto en el federal como en estos dos estados no ah ok o quizás sabes qué puede pasar Abraham que una sociedad civil en este tema por ejemplo de los temas agrarios tiene que ver con un patrimonio o sea a final de cuentas va a ser agrario quien sea ejidatario de alguna posesión de tierra y quizás aquí estos gremios evalúen mucho mejor este tener como este bloque de hectáreas con las que pueden contar y normalmente las agrupaciones sociales están más enfocadas en si hacer algún tipo de patrimonio pero quizás va a ser una oficina o algún área para recibir personas o atender por ejemplo a gremios de 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 ejidatarios que necesitan quizás alguna asesoría alguna capacitación entonces habrá que ver si esta esta agrupación de la cual comentas tiene unos estatutos muy específicos porque es parte como de esta formalidad o sea a lo mejor a ti como ciudadano eres independiente de pertenecer a donde tú quieras pero si estás en un gremio donde tú dices que además estás con tu título de concesión de tierras pues probablemente ahí este el estatuto de esa de esa agrupación te impide participar en otras agrupaciones del mismo rubro de la del tema agrario quizás puedes participar en otros temas de salud de medio ambiente en otras cosas pero quizás no del mismo del mismo sector en el cual estás ah bueno yo creo que en ese tenor va este surgió la duda no porque una persona estaba constituida era era agremiado no a una a una asociación este y luego quiso irse a otra pero pues no lo dejaron no entonces este pues para la duda no ahora sí solucionar la duda era que era nada más ahora aquí la pregunta bueno digo quién fue la lo que la persona que no lo dejó porque no de la otra o cómo fue era de la otra por ejemplo este estaba digamos que en una en una asociación le dieron era un agremiado le dieron una credencial este se quería agregar a otra pero él con el que estaba primero le dijo pues que no podía o se tenía que dar de baja de aquí para para darse darte a la otra entonces pero ahorita por lo que estoy escuchando creo que valga en el tenor que dijo la compañera a lo mejor en sus estatutos los indicó sí eso tiene que ver mucho con lo que dijo Paola porque eso ya es independientemente de la asociación porque legalmente no hay ningún impedimento para que esta persona sea miembro de la otra es como el reglamento de las asociaciones como para decir pues no no entras a mi asociación pero legalmente no hay no hay nada en contra para que sea miembro de las dos ah bueno es que bueno aquí digamos que en el tenor de las asociaciones este en temas agrarios va cuando cuando bajan algún proyecto del ramo federal o ramo estatal por ejemplo apoyos a fertilizantes apoyo en cuestión de maíz en insumos etcétera no entonces este pues yo digo que no no se puede estar recibiendo el mismo apoyo en dos organizaciones yo creo que en ese tenor Iván si yo creo que es más más que nada eso si probablemente porque por ejemplo para la autoridad federal este por ejemplo este el 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 registro agrario nacional quizás solo esa asociación funge como gestora de recursos y ella le distribuye pero ella ya tiene un padrón de integrantes que van a estar registrados ante el registro agrario nacional por ejemplo pero este no impide que la persona que representa esos terrenos como dice Dani pueda libremente ejercer su derecho de asociarse donde ella quiera y que y que esta esta asociación pues quizá pone estos protocolos este rigurosos pues porque se manejan muchas estrategias que quizá no conviene que se las comente a la a la competencia por así decirlo no es como como de oye no pues ya ya te diste cuenta de todas nuestras estrategias y ahora sí ya te vas ¿no? sí gracias gracias a usted qué bueno que nos este nos se enlaza desde Chiapas este para para poder ahí cubrir dudas alguno alguna otra persona de las que está aquí tiene más dudas aquí me surgía una escrita que era ¿cuál es la diferencia entre una fundación y una asociación civil? de hecho una fundación también es una asociación civil es una entonces más bien yo creo eso viene más que nada en el nombre decir fundación pero las fundaciones también son asociaciones civiles sí es como esta versión legal el que va acompañado del AC que muchas veces estas fundaciones son más como representación o una extensión de alguna empresa que a través de ella baja recursos de ella misma para poder trabajar áreas que no son de su es como lo que hablamos regularmente este tipo de empresas se pueden decir que son donatarias autorizadas porque la misma empresa las crea para poder donar y poder deducir eso de sus impuestos de hecho todas las fundaciones no sé arbolitos fundación hace o sea es parte del nombre en la fundación fundación pero todas son asociaciones civiles este bueno a ver tenemos aquí alguien más no sé si Nicole o Paola Aldaco no mi espinoza quieran abrir su micrófono para poder dar alguna otra opinión o algún caso bastante específico a ver o Arelita por favor alguna duda o comentario que tengas para Dani que puedas abrir tu micrófono hasta ahorita que las fundaciones realmente es un nombre comercial estoy así como completamente choc porque siempre había tenido esa duda de qué rollo con las fundaciones porque no somos fundaciones con lo que se te decía pues porque es lo mismo desde la parte legal ahora veo que que no lo ponemos en el nombre podemos ponerle mil nombres diferentes y no hay ningún problema bueno mientras que relaciones exteriores te la acepten sí no y seguramente está relacionado con el tipo de giro lo que veníamos platicando si se trata como de no sé apoyo social o quizá asociaciones como de protección civil o cuestiones como médicas o orfanatos a lo mejor si no más fundación queda mejor que asociación civil como por puro nombre aunque legalmente siguen teniendo una misma acta constitutiva y los mismos deberes y obligaciones la asociación civil quería preguntarte porque te han preguntado muchas veces si una representante legal puede tener varias asociaciones civiles creo que si lo mencioné este y si un representante legal si puede ser el representante de varias asociaciones y o sea como mencionaba no hay ningún tope de tú como persona para pertenecer a alguna asociación y tampoco como representante legal de hecho me ha tocado ver en lo laboral muchas asociaciones que tienen el mismo representante legal ok entonces no no si un representante legal puede ser el representante legal de otra asociación o sea no hay límites por eso comentabas que era tan flexible y también en otros webinars hemos platicado de como también no están con mucho foco de parte del gobierno sobre las asociaciones por lo mismo de que como son tan flexibles se puede prestar para para malas malos tratos por así decirlo si es por eso que actualmente el gobierno mexicano si se está enfocando en esa parte de las asociaciones porque podían bajar tantos recursos que no sabías ni siquiera te pedían si este pásame una no sé tu tu bitácora de en que usaste ese dinero o algo así y ahora si están más al pendiente es por eso que te piden te piden un documento para ser donatario el clunic es para poder obtener ese tipo de recursos entonces si ya están como más enfocados en más bien como en esa seguridad para ver más estrictos como para saber si están trabajando realmente o no muchas veces si es como en el caso que decía de las fundaciones empresas las crean para poder deducir impuestos algo así y demás entonces ahí ya este es como más específico más estricto porque también hay mucha mucha ahora que he platicado con un par de amigas que están interesadas en las asociaciones civiles y y me platicaban como que si no es como estresante en mi caso que soy la representante legal es tener ese peso legal sobre mí o sea como tener el preso legal de ser representante de una asociación civil yo decía no pues pues sí sí es como como una responsabilidad pero así tanto como un peso que me limite pues como tú lo comentas pues no yo puedo seguir teniendo mis labores de un empleado directivo de cualquier otro lugar sin ningún problema no es limitante no si no no es limitante solamente que tengas como en control todas tus asociaciones civiles Arely Nájera por favor vas a requerir un contador como pulpo para poder estar haciendo todos los informes a tiempo es cierto porque bueno parte de esas responsabilidades es todo este esquema fiscal que que decía Dani darse de alta en Hacienda no solamente es darse de alta sino estar dando informes si tienes recurso o no y no es estresante pero si hay que tener como cierto control de todos estos aspectos pues para llevarlos al día estar entregando todo en tiempo y entonces estar en esta tranquilidad de que pues no no está pasando nada este grave a través de estar haciendo nuestra actividad y no deja de ser un espacio para profesionalizar las asociaciones civiles porque como acaba de comentar Arely y Dani muchas veces perdemos los pocos por muchos otros que se que hacen las cosas que están mal hechas entonces perjudican a quien va iniciando y ya desde ese momento ya se le estigma cuando todavía él ni siquiera sabe cómo cómo fue lo de antes Sí y yo platicaba también así en la experiencia que que es flexible como como todo o sea por ejemplo ya te pregunto a ti Dani dentro de tu experiencia tú estás como fundadora de la asociación civil entonces tú te consideras como con una carga legal extra porque a veces es como un poquito de temor y mejor prefieren quedarse como en colectivo por eso era mi pregunta hace rato como de qué ventajas traía el formalizarse como en la asociación civil a veces es un poquito de temor el decir bueno doy como este paso de estar legalmente dentro de una asociación entonces tú te consideras Dani en aquel tiempo pues para quien no nos sepa éramos muy jóvenes éramos unas bebés de 18 añitos de hecho se tuvieron que esperar a que cumpliera 18 para poder firmar exactamente nuestros 6 meses nos lo llevamos en que Dani creciera entonces después bueno Dani empezaba ahí estudiando esa parte de ser abogada entonces yo te pregunto ahora tú te sientes con un peso legal por ser estar dentro de este estatuto no de hecho no este como tal un peso legal no y pues ya dentro de al principio era así como sí firmeante notario público y luego el notario me regañó porque no tenía firma y era estudiante de derecho nunca se va a olvidar que por ese notario tengo firma pero sí al principio sí fue así como pero ya después conforme fue pasando el tiempo y fui estudiando y todo fue así como de pues no hay por qué tener ese peso encima de mí porque pues no hay un peso como tal o sea ¿por qué? porque las asociaciones son flexibles a pesar de todo esto pero sí llega a ser sí tienen ese tipo de flexibilidad que me permiten tanto estar en una asociación como poder realizar mi trabajo como poder realizar otras cosas como poder participar en otra asociación y demás que no participo en ninguna otra asociación por el momento y vamos a revisar y vamos a revisar nuestros estatutos tenemos otra pregunta de Tere Castro por favor Adelita no te vayas este dice una asociación civil puede recibir donaciones sin ser por ejemplo yo le agregaría esta pregunta de Tere Castro sin ser donataria autorizada a ver pues sí la puede recibir pero por ejemplo si lo usan como en el aspecto de ah sí le dono a esta asociación pero lo quiero deducir de impuestos ahí sí ya sí como que le van a a la empresa que la que donó sí le van a hacer como de híjole pues ¿sabes qué? pues no te lo puedo deducir si esto es un gasto porque pues tu asociación no está registrada como una persociación que puede recibir donaciones pero si las puede recibir de que las puede recibir las puede recibir pero de que le permitan a la empresa hacer como una deducción de impuestos por esa denación pues no bueno también agregándole a Tere Castro es que la asociación puede recibir donaciones de personas individuales me refiero a un ciudadano un grupo de ciudadanos el que esté registrado como donataria autorizada es porque esta emisión de este recibo que le das a quien te lo otorga para que después lo pueda utilizar en su declaración anual y le regresen algo de impuestos es lo que le beneficia a esa persona como que da el apoyo pero también le beneficia esa otra parte y la asociación no deja de recibir puede recibir estas donaciones y ya su esquema de administración y control al interior de la asociación es la que le va a dar como claridad y transparencia a que hace con esas donaciones que recibe puede por ejemplo hasta hasta publicar un día al año como todos estos ingresos que tuvo para darle también como como este agradecimiento a las personas que le apoyaron pero pero este ya el que no esté registrada completamente registrada en una donataria no quiere decir que no pueda recibir esos donativos aunque no puede emitir estos recibos que hacen que la persona que dona reciba también apoyos y estímulos fiscales ¿no? sí entonces ¿quieres agregar algo más Arely? sí yo quería ahorita que me estoy acordando que comentaban un poquito sobre los costos ¿no? que había que tomar en cuenta también nada más como en la experiencia para quien no esté escuchando en primera sí tomen en cuenta todos los gastos notariales que se puedan venir cuando ustedes decidan como colectivo hacerse una sesión civil legal porque sí son varios ¿no? y a nosotros nos hubiera encantado que Dani ya tuviera todo este conocimiento y experiencia en aquel tiempo porque dimos varias vueltas al notario yo creo que aprendimos junto junto con la marcha cómo y con qué y a través de quién el hacerlo pero sí en nuestra experiencia fueron más o menos arriba de 10 mil pesos entre las vueltas que dimos para para modificar y hacer y demás y también por último tip que quiero darles ya cuando esté su acta fíjense muy bien lean y lean leanlas y releanlas porque a veces con que falte una letra en alguna palabra que por alguna razón se trabó el teclado lo que sea que haya pasado error de dedo con eso es suficiente como para que ya vayas tú al SAT y te la regresen porque el acta está malo hay que modificarla aquí me voy a balconear un poco pero en ese punto estamos un poquito no hemos podido sacar las donatarias autorizadas ya tenemos varias veces intentándolo y si alguien nos está escuchando y quiere participar y ya es donataria autorizada por favor les pedimos un poquito de apoyo saber cómo lo hicieron porque en primera hay que tener una carta que te emite alguna secretaría de la función pública o de gobierno donde esté precisamente diciendo que tú estás trabajando de acuerdo al objetivo que pusiste en tus estatutos y tus objetivos de asociación civil si tú te constituiste y tu situación está enfocada en cuestiones de apoyo social por ejemplo apoyos a una casa hogar y estás realizando actividades ecológicas ya como que no va de la mano entre lo que estás haciendo y lo que dijiste que ibas a hacer y ahí hay un poquito de descontrol entonces en primer punto les recomendaría que si se fijen muy bien qué es lo que quieren hacer y como dice Dani todo lo que quieran hacer se puede hacer siempre y cuando lo digan en su acta constitutiva si ustedes quieren apoyar un hijo no fanato y aparte hacer cuestiones ecológicas pueden poner ambas cosas entiendo que ahorita si Dani me puede corregir pero entiendo que se pueden poner como ambas cosas siempre y cuando se diga que se está haciendo eso porque si no a la hora de que ser donante autorizada y que quieras pedir esta carta para que alguna institución te avale lo que estás haciendo no va a haber ahí una congruencia ese es como primer ojo que yo les recomendaría y el segundo ojo es que por alguna razón el sitio donde se cargan los documentos en el SAT tiene problemitas no Paula no me dejará mentir tiene años de problemas que mandes sus archivos comprimidos y si no los comprimes con el software que te están pidiendo no los pueden descomprimir o sube los archivos y aparecen dañados o sea no sé como que tiene ciertos problemas ahí y por una u otra cosa no hemos podido y por último es que no crean que cuando son autoridades autorizadas ya es como la panajea y ya lo lograron no se tiene que renovar cada año entonces como que cada año es otra vez volver a hacer este cotorreo entonces si quisiera decirles que porque muchos me han dicho no es que está bien padre es institución civil una tarea autorizada y ya no las empresas te pueden deducir no o sea no crean que es como como así en tiempos debería de ser pues seis meses se hace el protocolo y que surge no pero realmente no es así entonces sí yo les comentaría que no sea como su interés principal de ser una tarea autorizada o sea sí está muy padre o sea no lo somos pero supongo que está muy padre que también tiene ciertas obligaciones y ventajas claro porque te llega un dinero seguro pero más que nada háganlo por la experiencia constituyanse como si son civil por la experiencia de formalizarse y de aportar a su país porque también así como vienen ciertas obligaciones también vienen muchos derechos como ya lo comentaba Dani que te dan sobre todo en el asunto de capacitación personal eso es lo que pienso yo que es lo que más desde mi punto de vista ha dejado todo este proceso que hemos tenido en la constitución de ecología una capacitación constante ya sea a través de personal que nos está pillando o a través de nosotras mismas en internet y buscando y foros y demás viendo cómo cómo poder avanzar esos serán como mis mis consejos finales desde este punto de vista ya muchísimas gracias presidenta este ella es nuestra representante legal cualquiera que quiera hacer alguna queja por favor ella es el canal este es motivarles este tema surgió no solamente para ir cubriendo con estas dudas que pueden tener colectivos en el momento de constituirse sino que también supieran cómo nos ha ido a nosotros en ese caminar como bien saben Ecologiza te cumple ya 10 años de ser constituida legalmente en este año y bueno nosotros ya antes éramos un colectivo hemos insistido en que queremos festejar estos 10 años porque hemos pasado de todo y entre esos 10 años aunque no han sido los 10 años completamente el sistema ante Hacienda en la parte de las donatarias autorizadas pues no se ha agilizado entonces eso siempre nos ha llamado con mucha atención no nos hemos como enfocado tanto a darle a darle cada vez ahí porque nos desgasta pero pero sí hemos bajado recursos de las entidades públicas y eso lo ha facilitado mucho el CLUNI el CLUNI es un ese sí es un documento flexible pero nos dimos cuenta de estos errores que habíamos tenido de inicio al momento de constituir legalmente la asociación que nos impedían hacer esta alta que es lo que ahorita Daniela focalizó mucho sus comentarios que por favor se fijaran bien en estos protocolos porque es aquí cuando salen estos costos que son como extra y los vuelves a hacer como si iniciaras de nuevo porque hay que ajustar esos que no se digan ciertas palabras para que permita al CLUNI y a Hacienda poder estarte vigilando entonces hay que poner como mucho ojo en eso ya ahorita ya no tenemos bueno dice Winter Arias Andrea disculpen va a estar disponible el video dice que está en pleno bajo el pleno huracán que si va a estar la charla en línea Winter sí vamos a estar más tarde yo creo que mañana les pasamos el aviso de donde está esta grabación y el canal donde va a estar esta charla para que puedan checarla o si Winter nos puedes enviar por favor un correo electrónico y ahí te con gusto te comunicamos en donde puedes enlazarte en esta conversación alguien más de los que están en Zoom quieren dar alguna aportación si no para ya no tenemos otra intervención en Facebook decirle a Daniela que por favor nos dé como un mensaje final una conclusión a que invitas a estos colectivos que tengan interés por incorporarse a esta versión legal de sus actividades o bien esta recomendación que hacías hace rato sobre cuál es este o dónde pueden buscar a los notarios que están legalmente formalizados no sé mira bueno nada más tocando el tema que dijo Arely de fijarnos muy bien en mi trabajo siempre siempre cuando se entrega los folios para firmar como tal siempre se les recomienda que lean que lean bien todo porque si hay un error es el momento de corregir se corrige y ya desde que sale tu este tu copia certificada ya eso ya está corregido y ya saliendo la copia certificada ya no hay vuelta atrás ya como firmaste y como vi y si no corregiste ya no hay este cambio entonces sí para que no suceda ese tipo de cosas sí es muy importante leer todo al menos el objeto los estatutos y el objeto social para que no haya ningún problema y referente a las organizaciones que estén interesadas en en formalizarse como tal pues la verdad es que yo este estando en ecologista al 100 desde que era una organización hasta que se hizo asociación civil déjenme decirles que sí cambia muchísimo o sea la verdad anímense porque empezamos a obtener más recursos desde que nos hicimos asociación empezamos a tener más actividades empezamos a ser más visibles desde que se hizo una asociación como tal entonces sí les va este sí le va a cambiar la vida a su asociación como tal entonces sí una lista de notarios como tal que sean especializados en asociaciones civiles no la hay pero si te puedes acercar este uno de los consejos que les puedo dar es que te acerques a a alguien que ya tenga una asociación que ya esté constituida como tal y esa persona te puede decir no pues sabes que es que mi notario pues no más no no me ayudó me perjudicó y ahorita tengo estos problemas ¿no? o igual la verdad este o se puede o igual el notario sí le ayudó y te lo recomienda como tal o esa misma persona como asociación te dice bueno ve con cualquier notario y yo te puedo ayudar yo te puedo orientar pero en sí solamente pues para hay una lista para saber qué notarios hay en tu entidad y ya o igual pues por cualquier cosa ahí estoy disponible les dejé mi contacto vamos a estar compartiendo este contacto de Dani que nos puso al final ella está ubicada en la zona metropolitana de Guadalajara y Zapopan aquí tenemos otra intervención de Tere de Tere Castro dice ¿dónde se pueden solicitar recursos para una asociación civil de enagroecología? pues mira Tere hay varias convocatorias normalmente las convocatorias para acceso a recursos se publican en las reglas de operación a finales de cada año por ejemplo las reglas de operación van a tener que estar publicadas en diciembre para que en enero puedan habilitarse varias ventanillas para estar recibiendo apoyos la agroecología pues bueno tienes entidades como las secretarías de medio ambiente la Conagua tiene una parte en la que trabaja temas hidroagrícolas en la que también podrías ahí ver si hay alguna que se ajuste a las actividades que ustedes tienen esa garpa suele también tener varios recursos enfocados casi siempre a unos lineamientos que ellos manejan aquí lo difícil es no lo difícil quizá lo entretenido es estar buscando todas las convocatorias porque cada convocatoria va a tener ciertos requisitos que no siempre aunque te dediques a esos temas cumples por eso es bueno estar como muy al tanto de cuáles son las convocatorias que están saliendo porque mínimo las federales las reglas de operación son como tan rígidas y cuadradas que hay que estar como cumpliendo casi todo todo sino no pasas a los siguientes niveles y esas van a estar publicadas en diciembre en enero se abren ventanillas normalmente cierran en febrero finales de febrero y en marzo es cuando ya te están dando los lapsos de tiempo si quedaste o no en qué momento te van a dar algún recurso después aparecen otras entidades que no son del gobierno que son como empresas o fundaciones u otras asociaciones que también abren convocatoria para apoyar a otras asociaciones hay que estar como muy cerca de estos grupos de sus redes sociales o alguna publicación en sus páginas de internet o de contacto porque ahí es donde a veces vienen por ejemplo últimamente WWF ellos están financiando algunos temas de cambio climático con temas de seguridad alimentaria que aquí puede entrar como tu área de agroecología o hay otras fundaciones internacionales como por ejemplo los del GIZ que son recursos alemanes algunas entidades de Estados Unidos Canadá pero hay que estar como muy al tanto de esas convocatorias para en el tiempo estar funcionando si tú cubres con todos esos requisitos pues puedas entrarle a la convocatoria y Winter también dice que que muy interesante felicita Dani entonces este bueno quería este responder este último comentario de Tere y bueno cualquier cosa vamos a estar nosotros ahí si ya tienes alguna duda y nuestra experiencia sirve de algo este pues con muchísimo gusto podemos este compartir algunos contactos o si nos enlazas normalmente cuando sale alguna convocatoria en nuestra página de Facebook tratamos de compartir para que también otras asociaciones puedan sumarse si ellas cumplen con los requisitos que la convocatoria está solicitando y bueno pues ahora sí ya dejamos esto para ya cerrar el tema no sé si alguna de ustedes quiere decir algo más Areli Dani si no pues agradecer mucho a Daniela del Carmen López Rodríguez así es su nombre completo conocida en Facebook como Dani López ahí también la pueden seguir para que puedan estar en contacto con ella no solamente es una gran persona sino una aliada de todos estos espacios entonces por favor hay que trabajar hay que apoyarnos de nuestras entidades notariales y legales que tengamos a la mano muchísimas gracias a Abraham Espinosa desde Chiapas qué bueno que te conectas y pues bueno vamos a estar ahí al tanto estas charlas que tenemos programadas para este mes todavía continúan para el 30 y 31 tenemos dos más para terminar este mes entonces por favor sigan este de este cartel muchísimas gracias a todos y por favor el huracán no les pegue tan feo y a los que ya les está pegando por favor que no no pase nada nada que lamentar cuídense mucho y nos vemos pronto gracias 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 Gracias.